muy bien Lalo, muy bien, muy buenas noches, Lalo. Feliz dieciséis de septiembre a todos. Gracias, gracias, igualmente, muy buenas noches, felicidades a todos los que somos mexicanos, los que se sientan, y sobre todo, también invitamos a que los que no sean, pues, vengan pa' acá, a la pachanga está buena. Entonces, feliz día de la independencia, como dicen, dieciséis de septiembre, es viernes, hoy toca, cantina espiritual, así que que sean todos bienvenidos, muchas gracias, gracias por, sobre todo por un día especial, han de estar un poquito trasnochados, desvelados, quizás, hasta con una cruda moral, probablemente, entonces, pero estamos aquí para apoyarlos, este, y también, de alguna manera, hacer amena esta plática. Lalo, pues, bienvenido también, y adelante, por favor. Sí, claro, bueno, pues, en esta ocasión vamos a platicar sobre el tiempo, la percepción, este, del tiempo, y, bueno, pues, algunos principios que acompañan, pues, a la idea del tiempo, y cómo, este, pensar como pensamos deriva también, pues, en muchos problemas, este, y bueno, en gran, en gran parte, este, voy a basar, pues, mis postulados de un libro, que aquí lo tengo, realmente extrae varios fragmentos de, de muchos textos de Aristóteles, pero esto se llama La guía de los Perplejos, de Maimonides. Está muy bueno. Y, pues, bueno, por supuesto que hay mucho más, y, y, también, por supuesto, que ya todo, pues, lo podemos ver nosotros, pero, pues, siempre es, es, bueno, tener como una referencia que ya esté trabajada por alguien más, y que tenga, pues, estos postulados también organizados, porque, pues, nos sirven como una base para comprender mejor las cosas, un mapa, digamos, para, pues, bueno, para, para anclarnos ya a ciertas ideas. Este, pues, fíjate, Misa, que hemos escuchado que el tiempo es una ilusión, pero, ¿tú qué entiendes por eso? Mira, Lalito, este, yo veo varios temas aquí, y tenemos perspectivas de diferente, con diferente visión, en el sentido de, ¿qué es el tiempo? Para lo que somos, de alguna manera, los encarnados, y estamos en este tiempo y espacio aquí, y ¿qué es el tiempo desvisto desde el punto de vista espiritual? Entonces, me gustaría como que ir alineando un poco el tema del tiempo visto desde este tiempo, este juego de separación. Y, en ese sentido, enfocándome a lo que es el juego de separación, la humanidad, ¿qué es lo que ha, de alguna manera, tratado de ordenar, y como una ilusión, ha generado algo que ha nombrado como tiempo? Y a lo cual le ha puesto, así que, como una respuesta dentro de algunos, incluso historiadores, conferencistas, que han estado diciendo, preguntando, diciendo, oye, ¿qué es el tiempo? Y ellos, su definición, el tiempo es vida, la vida es tiempo, porque eso es lo que se mide el humano, en tiempo. La vida de una persona se mide en años, entonces, eso es lo que genera, finalmente, como su unidad, una unidad de medida, el tiempo. Entonces, para el ser humano es tiempo, es eso, una secuencia de sucesos, donde va diciendo que va, cuando ya pasan esos sucesos, va viviendo su vida de una manera continua, y lo ve como una manera horizontal, eso es como lo ve desde el punto de vista del tiempo aquí en este planeta. Y, ahora, todos esos sucesos van pasando, y conforme van pasando y sucediendo, eso queda como parte del pasado, y lo que van viendo, y han denominado, se ha denominado también, es que lo que se vive en este presente, y en ese instante, por ejemplo, este es el presente. Pasado dos segundos, eso ya es pasado. Sin embargo, el futuro, el futuro es algo que no existe, pero sin embargo, se crea en una ilusión de que existe y viene. Entonces, bajo ese concepto, bajo estos conceptos, perdón, es como el hombre ha manejado el tiempo. Ahora, el maestro Albert Einstein lo decía, precisamente, que el tiempo es relativo, ¿no? ¿Relativo a qué? A lo que está sucediendo aquí y en este momento. Relativo en el tiempo y en el espacio donde lo midas. Entonces, por ejemplo, en la Tierra tenemos, si ha, es un, vamos a poner una unidad de lo que son, este, horarios fijos de, sobre todo, cómo se mide a través del meridiano de Greenwich, cómo se van fijando de alguna manera ciertos paralelos en la Tierra para ir marcando los usos horarios, etcétera, ¿no? Entonces, eso es como se ha estado generando aquí. Entonces, como definición, así básica, es ¿qué es el tiempo? Pues es una manera de tratar de medir conforme va pasando el, de alguna manera los sucesos, tratar de darle alguna orden para lo que es la humanidad como tal y tratar de darse o dentro de esta ilusión darle, entre comillas, un orden, que en realidad no lo es, ¿no? Y de manera somera también quiero comentar, ¿qué es lo que se va y se ve el tiempo visto desde la unidad? Desde la parte espiritual. Los maestros nos han comentado varias veces que el tiempo, pues no existe, es precisamente lo que comentabas, una ilusión. No hay tiempo. No hay tiempo, solamente nosotros lo tenemos aquí como una unidad que nosotros lo usamos para tratar de entender, pero realmente no hay tiempo para la unidad, porque el tiempo de la unidad es el amor continuo infinito. Ese es lo que es para la unidad, es amor continuo infinito. Entonces, no hay tiempo, pero para nosotros estamos en este proceso que estamos encarnados aquí, si estamos como que en esta dimensión de la tercera dimensión que vemos cosas, entonces lo tratamos de ver como tiempo. Ahora, en esa misma ilusión que se tiene aquí, hay unas ciertas cosas que suceden y tratamos de como que entenderlos en esas medidas de tiempo, que me gustaría profundizar un poquito más adelante, Lalo. De manera general, es así como que el contexto de introducción. ¿Cómo ves? ¿Qué te parece? Está bien, está muy bien. Y pues ciertamente no hay tiempo. Realmente, pues bueno, vemos el reloj y entonces deducimos el tiempo. Pero, pues bueno, también se nos ha dicho que el tiempo es una proyección, el espacio y el tiempo, que en realidad son, pues, van de la mano, son una proyección a la conciencia y que todo lo que ocurre, ocurre en un mismo punto. Entonces, pues habría que ponernos primero a pensar, a hacer una una indicación activa. Estamos aquí, ¿verdad? Pero el pasado también es parte de este pensamiento que ocurre en el presente. De aquí surge. Yo estoy imaginando aquí y ahora el pasado. Y estoy imaginándome en un espacio. Entonces, más allá de las profundidades de mi pensamiento, digamos que tan profundo como se puede llegar a ser, es que estoy imaginando el tiempo y lo estoy validando como algo, pero realmente no está ahí. Y esto es una herramienta muy poderosa porque, pues, nos permite cambiarlo todo. Si estamos imaginando nuestra historia y si la memoria ocurre, pues, de hecho, en este preciso momento y la usamos para justificar nuestras acciones, eso significa que es cuestión de una decisión para cambiar la historia o invalidarla. Y entonces, hacemos de circunstancias que no nos son tan favorables, pues, muy favorables. Porque, bueno, ahora resulta que cambiaste el pasado porque, pues, el pasado era algo que tenías, una imaginación que tenías, pues, atrapada en la cabeza, que estabas sosteniendo, que llevabas sosteniendo. Entonces, un poco va por ese sentido la importancia de, pues, reconocer la invalidez del tiempo porque nos permite abrirnos a posibilidades. Muy, muy amplias. Y, bueno, además, a partir de ese pensamiento que va en ese sentido, también, pues, se rescata que si tú te ves como en una posición un poco favorable y quieres cambiarla, entonces, esto es algo que también vimos en una de las clases de metafísica. Tú, cuando te ves reflejado en el mundo, que es, pues, análogo a verte reflejado en un espejo, no cambias la proyección en el espejo. Si ves una figurina ahí en el espejo que tiene la cara triste, tú no vas y le haces así al espejo, ¿verdad? Tienes que cambiar tú tu percepción de las cosas. Y para que cambies tu percepción de las cosas, pues, tienes que cambiar entonces todo eso que te estás contando a ti mismo, que no te lo vienes contando, no lo prolongas en el tiempo. Es más bien una idea tan profunda como se puede ser que lo contiene todo tal cual como lo valías. Y entonces, pues, bueno, también tiene cierta relación con esta parte de nosotros imaginamos ser algo y ese algo que es una porción del todo, pues, lo atrapas, lo envuelves y lo haces resonar. Y entonces, pues, tú dentro de todas estas conexiones neuronales, dices, yo, bueno, soy solamente esto. Y tomas una forma que compone, pues, a toda esa red neuronal, la haces válida, entonces esa forma resuena con pues, con las redes del universo y captas solamente esa información. Y como no es la totalidad, entonces pareciera ser, pues, algo real. Pero más bien lo que le está pasando es que a la personalidad le estás restando ser, le estás volviendo algo que deja de ser. Porque deja de ser, en el momento que tú te conversas en Israel, dejas de ser Eduardo, Diego, Rodolfo, deja de ser todo. Y en el momento que tú te atribuyes cosas, dejas de ser todo lo demás. Entonces, para hacer algo particular, necesariamente tienes que abandonar, pues, la totalidad de ti mismo, una parte de ti mismo, para reducirte y atrapar algo. Aquí está curioso porque justamente platicaba, y por eso surgió el tema, platicaba con un primo mío y me decía, pues, bien entusiasmado que encontró a un autor que decía que cuando dejamos de pensar, dejamos de ser. ¿Qué es necesario pensar para ser? Pero entonces, ok, resulta lo contrario. Porque si tú dejas de pensar, pues, entonces, dejas de pensarte como un individuo, como una persona. Y no estás volviéndote no ser, sino que más bien estás admitiendo a la totalidad. Estás admitiendo que todo es posible. Pero, pues, bueno, yo creo que de este, esta malcomprensión, resultan también muchas otras malentendidas. Y, pues, bueno, también voy a ir desarrollándolos, pero, pues, me gustaría que tú primero dieras algún comentario. Me parece interesante. Si gustas, vemos, vamos desarrollando el tema. Yo, yo, yo tengo varios temas aquí que me gustaría ya al final ir cerrando. Pero pequeño esbozo es lo siguiente. Lo que nos han dicho los maestros. No hay tiempo. Si no hay tiempo, ¿por qué este juego ya terminó? Para ellos, por eso es, porque yo te digo que no hay tiempo, porque para ellos esto ya pasó. Nosotros estamos aquí atrapados, pero este instante ya pasó. Ya sucedió. Entonces, ya estamos en otro. Sin embargo, estamos atrapados aquí. ¿Y atrapados por qué? Por el tiempo. Aparte de la decisión de venir a ser aquí por el Libra Veldrío, de encarnar y quedarse aquí, pues es algo que estamos experimentando. ¿Sí? Ahora, me voy a enfocar un poquito a lo que es el tiempo medido en la humanidad y qué es lo que ocasiona el tiempo como parte de consecuencias por hacia la misma humanidad o hacia cada uno de nosotros que tenemos. Nos hemos puesto los límites en el tiempo. El tiempo lo hemos dimensionado por 24 horas que los cuales le dedicas un 8 por 8 que es 8 para trabajar, 8 para descansar y otro se supone para algunas diversiones. Sin embargo, ¿qué es lo que ha pasado? El meternos en ese tipo de límites y de horas nos ha estado generando mucho estrés, miedo. ¿Qué ha generado ese miedo? Eje ha generado emociones y ha generado incluso trastornos de personalidad y hablemos específicamente de la depresión. finalmente al sentirse presionados, estresados, deprimidos, generan emociones y esas emociones se acumulan en el cuerpo y en las células precisamente, lo cual genera lo que son las enfermedades que ya lo hemos comentado. es una secuencia de acontecimientos. Ahora, lo que nos han dicho los maestros es algo muy simple, no existe el tiempo. No existe el tiempo para la unidad. Sin embargo, en este juego de separación, como están las reglas aquí, pues hay que jugarlas y hay que hacer precisamente eso, saber jugar este juego de separación usando las mismas reglas del juego. ¿Qué se tiene que hacer? es algo que es y ha habido muchas técnicas en el sentido de administración del tiempo y sobre todo yo quiero usar una herramienta que es interesante, que es la parte de la meditación. La parte de meditación, la parte de estar y aquietar la mente. Si sabemos que no existe este mundo que es algo que es una ilusión, entonces no le demos esa realidad. son temas que se tienen que generar aquí, que se tienen que resolver problemas, pero son esos problemas que tienen la solución. Y hay algo que en alguno de los libros que he leído decían y se me quedó muy grabado es si algo tiene solución ¿para qué te preocupas? si algo no tiene solución también ¿para qué te preocupas? Y hay algo que ahorita por ejemplo decían es que la muerte no tiene solución ¿cómo no? Jesús vino Jesús vino y ya dio la solución a la muerte que es resucitar y es precisamente eso que tu alma no muere tu alma sigue una vida y continúa una vida porque lo creó el padre el padre lo creó así porque es es una tienes una eternidad con él o tenemos una eternidad con él finalmente ahora esto es una transición el cuerpo es el único que se ve que de alguna manera termina su vida útil vamos a ponerle así y ya ahora regresando un poquito al tiempo y quiero centrar y para cederte la palabra es el tiempo es como cada quien lo percibe las mismas 24 horas del día lo vivimos todos de manera distinta algunos emocionados contentos otros deprimidos otros tristes otros con ganas de quitarse la vida hombre entonces tiene hay de todo pero cuál es la mejor manera de poder jugar estas reglas del mismo juego lo que nos han dicho la felicidad a reírse a carcajadas hombre y eso es parte de eso se te hace el tiempo más corto valga la redundancia y eso es mucho más rápido y eso me recuerda por ejemplo de anoche que estuvimos jugando este el tiempo relativo estuvimos jugando juegos de mesa y se nos fue el tiempo así en la noche eso pasa cuando eres feliz cuando disfrutas con tu familia que va a pasar el tiempo se va y eso es algo de lo que si debemos de aprender por lo menos mientras estamos encarnados a disfrutar de el tiempo que tenemos o que que se tiene te cedo la palabra al lado por favor continúe si bueno algo también que aquí decías de lo del alma sabes que es algo muy recurrente que la gente dice que el alma es la esencia de las cosas y pues ciertamente no lo es porque pues si fuera bueno primero vayamos a una base que es que para que exista el tiempo tiene que haber un cambio si no hay un cambio no puede haber tiempo no tendría sentido porque pues ya sería lo mismo siempre y de hecho así lo es si nos vamos al fondo de las cosas pero si nos bajamos y decir bajamos pues bueno en los términos relativistas como lo vemos normalmente si bajamos a la validación del alma como la esencia de las cosas entonces pues aquí ocurren las cosas uno estás validando el aprendizaje como como algo esencial del alma por lo tanto tú nunca podrías llegar a la totalidad nunca podrías llegar a Dios porque si el aprendizaje que es pues lo mismo que el cambio porque estarás en constante cambio es la es la parte esencial de las cosas entonces no podrías llegar a hacerlo todo porque siempre vas a ir aprendiendo por lo tanto pues bueno no puede ser el alma no puede ser esencia este aquí hay algo importante también porque todo lo que está sujeto a cambio está sujeto también a un nacimiento y a una corrupción por lo tanto pues el alma está sujeta también a la corrupción y de hecho todo lo que es todo lo que que cambia necesariamente tiene que ser cuerpo y necesariamente puede ser dividido este y fíjate también que pues por el otro lado todo lo que no es cuerpo no puede ser numerado ni dividido y pues su su efecto o más bien su noción o su su hecho está relacionado con otras cosas incorpóreas entonces ya de ahí se derivan en cuerpos que ahora sí podemos dividir pero si nos vamos a lo que está más allá de los cuerpos entonces eso sí es hablamos de algo que puede suceder o simultáneamente quiero decir que sus causas dependen la una de la otra o pues bueno simplemente pues no se puede dividir y eso nos lleva todavía más arriba que sería la causa primordial entonces bueno tenemos ya entendido que como el alma no no podría nunca acercarse a Dios si su naturaleza fuera el aprendizaje entonces estaría separada de Dios y esa sería su condena estar separada de Dios entonces pues yo veo que ahí es algo que muchas personas perciben por lo menos de la iglesia y por lo que los cultos son de tal naturaleza de pues bueno rendirle ese homenaje a un Dios que según ellos no pueden jamás alcanzar a su perfección y pues por lo tanto también deriva en estos martirios y en estos pues ya sabes estos trastornos de pensamiento aquí la cuestión es cuál es entonces ese primer motor que lo origina todo y cuál es su naturaleza porque pues ok tenemos el el cambio como algo que va de la mano del tiempo pero que es eso que no cambia y cómo es que pues ejerce el cambio en las cosas fíjate Misa que hay otro postulado que me parece muy interesante y uno que también quería hacer hincapié y dice que todas las cosas que tienen pues hablemos de cosas como objetos como definiciones todas las cosas pues tienen algo en potencia y esa potencia como es una potencialidad pues de algún momento a otro se puede poner en la acción pero para que esa cosa se ponga en acción algo tiene que llevar a la acción porque si si por sí mismo ese objeto ya ya pudiera en sí mismo poner su potencialidad en acción por sí solo ya lo habría hecho pero hay un obstáculo hay un obstáculo que se lo ha impedido y ese obstáculo necesariamente lo tienes que sacar del camino y algo lo saca del camino entonces se habla también de un acto primero que que hace cesar ese obstáculo y entonces ese acto que hace cesar ese obstáculo no tiene potencialidad de nada porque no no tiene un obstáculo para que algo sea pleno actúe plenamente necesariamente entonces no puede tener una potencialidad porque para que algo tenga potencialidad tiene que haber algo que le impida actuar plenamente porque si tú tienes la potencia de serlo todo ¿por qué no lo harías? porque algo te lo impide ¿no? entonces aquí volvemos también a la idea de pensarnos nosotros como partes del todo si nosotros tenemos en potencia pues la el todo el infinito ¿por qué no lo hacemos? habrá que revisar que entonces estamos limitados y que entonces así tal cual como somos no componemos pues lo que es esencial y al mismo tiempo sí porque porque está en nosotros aún no se ha ido este ahora voy a empezar pero pues bueno ese es un poco como este el razonamiento que nos lleva a la búsqueda de lo que está más allá del alma por ejemplo o más allá del tiempo por ejemplo que nos condena al cambio y al decaimiento a la corrupción y al nacimiento ¿qué nos querías comentar? es que Lalito comparto en ciertos aspectos tu manera de comentar sin embargo si refiero en algo y esa es parte del por eso te estaba pidiendo la palabra pero te dejé continuar mira el alma como tal como tal cuando se aceptó venir a este juego de separación pasó por un un velo del olvido como esa parte del velo del olvido y se encarnó en cada uno de nosotros que traemos aquí entonces ¿qué pasa? que ha perdido precisamente esa capacidad de tener o recordar entonces ahorita lo que hemos estado haciendo y con todos esta enseñanza o estas cátedras es recordar recordar que somos somos uno y que somos hijos de Dios y que somos parte de ellos y como nos han también comentado tenemos a nuestro ser superior que está en la unidad precisamente que nos funge de guía y que está en comunicación con el alma entonces en función a ello es eso ahora recordar que lo que tenemos que hacer es precisamente la misión del alma es cuál sería a lo que vino a ver cada uno aquí con de los que estamos encarnados tiene una misión específica ahora cerrando un poquito lo que comentabas es del tema del tiempo y la manera en que se actúa aquí en la parte de corrupción y todo lo demás todo el entramado de esta red es una ilusión no debemos de dejar de verlo desde ahí a ver todo esto que ha sido es una película que se lleva de una acción a otra de una acción a otra pero se va enmarañando todo y se va enredando entonces sí verlo como tal como una simple obra de teatro pero no darle más allá de esa importancia porque todos esos temas que están pasando en el ámbito tanto puede ser a nivel personal familiar nacional e incluso mundial con todos los conflictos que se tienen pandemias y etcétera son cuestiones que la misma red se va tejiendo ¿sí? ¿para qué? precisamente para irte encapsulando y evitar que de alguna manera tengas ese motor que tú comentabas y ese motor para mí es el deseo el deseo de lo divino el deseo del amor el deseo de cuando tienes ese deseo ¿qué es lo que generas? cambios a nivel personal primero luego en cada uno de tus círculos cercanos porque ese deseo ya no es el deseo de ser yo mejor que tú sino el deseo de servirte a ti ¿qué te ayudo? ¿en qué te puedo apoyar? ¿en qué podemos ser los dos mejor? porque si tú estás mejor estarás ayudando ayudando a la humanidad si tú estás bien yo estoy bien ¿sí? con que tú cambies con un solo pensamiento a una persona decirle oye cambio no que lo quieras forzar a cambiar sino en la manera en que lo platiques y le transmites de cómo pudiera ser el amor incluso en hechos en una simple y sencilla acción que se tenga al día de decir oye a ver ya pasas por ejemplo por un semáforo ¿vale? por un semáforo aquí en México hay mucho de limpia para brisas ¿no? que te suben y luego uno le dice no es que a mí por ejemplo a mí me pasa luego que en un trayecto de 3-4 kilómetros me limpian tres veces el para brisas amigo dices oiganme está bien que traiga moneditas pero no traigo todo entonces de repente se acerca a una niña o a un joven lo que quieras le digo oye ¿hace cuánto tiempo estás aquí? ¿no? y ya nada oye ya llevo rato ¿y qué es lo que por qué estás aquí? pues es que tengo que sacar para comer ok muy bien digo ¿y si vas a la escuela? y me dicen no ¿y no te gustaría? sí pero no puedo ir le digo ¿y qué es lo que te impide? es que no tengo para útiles y no tengo para esto y entonces razonando temas dices ¿es necesario eso? hay muchas cosas que se pueden hacer y muchas cosas del cómo querer y si tienes ese deseo de hacer algo lo puedes hacer pero no lo tienes el deseo y eso es algo que los maestros nos han dicho también desde la parte espiritual si no tienes el deseo del amor divino del deseo de la presencia divina pues entonces estamos jugando precisamente a que quieres y no quieres entonces ahora quiero dejar un poquito cerrando un poquito lo que comentabas del tema de cómo es el tiempo aquí y yo vi en la película algunos fragmentos de la película de Matrix ¿te acuerdas? no sé si lo viste precisamente es eso el tiempo Matrix y lo veo como una programación es una programación tú juegas mucho los juegos estos famosos de videojuegos ¿no? no ¿no juegas? no entonces yo te lo comparto porque con mis hijos veo ahí y ahí están ¿no? y de repente hay unas fallas que de repente oye ¿cómo es que se saltó de aquí hasta allá o por qué se repitió? y son errores de programación y así esos errores de programación también hay errores de la Matrix en errores del tiempo que yo le llamaría haciendo uso por ejemplo del tema del día de hoy es ¿cómo es que pasan ciertos sucesos extraños que por una lógica elemental no debieran de pasar pero pasan por ejemplo que van y de repente aparecen ciertas cosas o suceden cosas anormales por ejemplo un avión ¿no? que se suspende en el aire y de repente pues oye no es lógico esto que pase ¿no? pues son errores precisamente en el tiempo y cuál es el tiempo que en este suceso de tiempo pues se quedan ahí en suspenso ¿no? o sea como que se detiene el tiempo en ciertos aspectos por ponerlo de alguna manera para un entendimiento ¿no? este bueno está muy interesante pero me queda la duda ¿qué es lo que no compartías? nada más lo que no te compartía era la parte de de este tema de la corrupción y lo que comentabas que no tenían esas ganas de poder cambiar pero les faltaba esa parte que era el deseo el deseo de hacer las cosas eso es lo que yo nomás quería como que cerrar ese tema contigo porque para poderlo hacer un poquito más explícito a nuestros amigos ¿no? o hermanos ahora ya sabemos que ese primer motor sí en verdad es el deseo el deseo por la vida y y bueno igualmente creo que también vale la pena notar porque incluso lo lo dijiste cuando surge el juego de separación el primer movimiento no son las almas y de hecho cuando vamos a regresar de nuevo a la unidad hay que deshacerse del alma porque pues el alma encapsula a la esencia y si un alma es distinta a la otra en ciertas características pues eso ya nos habla de una diferencia eso ya nos habla de que cada quien está encerrando una idea distinta a la otra y esa idea pues va en términos de porción ¿qué porción aceptas tú? ¿y por qué no lo admites todo todavía? este hemos sabido también de esta parte de que todo lo que no queremos aceptar lo proyectamos hacia afuera entonces si yo no quiero ver algo de mí mismo pues lo pongo afuera y entonces hago parecer que no está en mí y así me lavo las manos por decirlo de alguna manera y digo pues bueno yo que no no me acepto como misa lo voy a poner a par de mí y lo alejo de mí entonces yo no soy él entonces ahí hay un problema muy grande porque pues ya para entendernos entender los temas nos tenemos que bueno aparentemente claro que no es así pero nos tenemos que guiar por el uso de la razón que el uso de la razón es más bien como una fragmentación de las cosas tal y como son para volverlas a información y volverlas un modo de comunicarnos que ciertamente no es efectivo porque no nos deja ver las cosas parece ser como si nos dijera algo las tenemos por ahí las vemos hicimos wow que afortunado soy de tener tanto conocimiento pero realmente no lo sabes no lo tienes en ti porque no no es evidente quiero decir es evidente que hay ahí puesto algo en materialidad que es disperso y que es variado y que compone un lenguaje y que ciertamente el lenguaje te dice algo pero si si ese algo lo tomas por partes y y pues no lo no lo aprendes de manera total entonces no lo estás sabiendo lo estás poniendo por partes todavía entonces sigues jugando de la parte a las otras partes entonces no estás haciendo ese movimiento de unidad y eso es precisamente lo que hace lo que hace el alma y lo que sigue jugando este y bueno como tú dices el deseo por la vida el deseo de la divinidad pues ya es hablar de cosas que este pues que que están más allá del tiempo y del espacio porque precisamente el deseo por la vida no tiene una un cambio por ejemplo a un animal lo que le lleva al movimiento pues es algo externo a él ya sea una imaginación suya que pues no sé si imagina pues este una animal de que a lo lejos iba a buscarla o puede que sea que tenga hambre eso también es un factor externo es de su cuerpo puede ser que sienta frío puede ser que algo en la percepción lo induzca a moverse pero pues bueno recordemos aquí que la percepción se da por medio de los sentidos y los sentidos son imperfectos porque también están en separación entonces percibimos un aspecto de la realidad a través de la vista un aspecto de la realidad a través del oído entonces es una percepción imperfecta y como tal pues resulta en un engaño nos estamos engañando nosotros mismos porque tomamos las cosas por lo que parecen ser y no por lo que son entonces pues bueno aquí tendríamos que primero hacer ese reconocimiento porque si no cambiamos ese proceder de guiarnos por los sentidos entonces vamos a estar pues reconociéndonos con esto que cambia de un momento a otro y entonces sí parece ser que si dejamos de pensar morimos y se da pues ese pensamiento equivocado porque estamos tan atados al juego de las formas que pues de un momento a otro la gente se asusta porque dice y luego que voy a hacer sin formas con que voy a reconocer pero pues sí también fíjate esto me parece muy lindo y es hay un poema de de Serrat creo que en una parte suya dice algo que tú también decías y es que si el mundo es redondo cómo voy a ponerme cómo cómo podría decir yo que estoy por encima de otra persona entonces es como esta parte de pues que ciertamente no 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 se habla de superioridad pero sí cada vez que una persona tiene un pensamiento equivocado pues sí se puede reconocer porque cuando enderezas este juego perceptual y ya no te mueves por por el engaño entonces te dejas guiar en una primera instancia por algo que podría podría definir yo como una super racionalidad porque ya está fuera del engaño ya ya no los cálculos no dependen del exterior y de lo que parece ser en un exterior no depende de la forma que se muestra de una manera y luego de otra y luego de otra entonces mis cálculos serían imperfectos sino que la super racionalidad depende de algo que está más allá y como tal pues es un pensamiento recto que apunta hacia la vida y como apunta hacia la vida cada vez que entras en ese juego de la super racionalidad pues vas a decir ah ya sé que resulta en la vida y para la vida no es necesario usar la racionalidad entonces le das la vuelta y te regresas a eso que no es racional y que es meramente pues intuitivo es un saber silencioso y entonces si es necesario usar la racionalidad la usas pero no es como una herramienta para corregir y para decir que no es necesaria entonces si por ejemplo yo viera a otra persona y reconozco fácilmente que hay pues fallas en la forma en la que acomoda sus argumentos o esas bases con las que construye su realidad y veo que están chuecas pues yo podría usar la herramienta que yo tengo clara pues para corregirlo pero inmediatamente pues que queda corregida deja de ser útil no tiene ningún sentido y entonces pues es esta parte la utilidad de la racionalidad solamente en ese sentido solamente para apuntar su inutilidad y dejar que la gente se deje mover por las ideas porque las ideas pertenecen como a ese a ese globo o a ese o a ese reino a ese como se dice en inglés ese y pues bueno déjame déjame porque creo que tú querías decir algo no adelante continúa por favor continúa bueno entonces aquí es donde entra el tiempo porque si para todos esos cambios y todos esos juegos mentales irracionales va implicado el cambio va implicada la exploración del ser en cierto sentido y en otro porque estamos o sea recuerda que habíamos dicho que estábamos limitándonos entonces esa limitación como no no nos sentimos completos pues vamos en esa búsqueda hicimos que soy ok esto no soy cambias que soy esto no soy y eso es casi manera distintiva es una naturaleza del ser es más es el deseo del padre de nosotros esa búsqueda porque si el deseo del padre no existiera seríamos un desparramado oscuro una plasta negra que no tendría no habría cosmos no habría luz sería pues un sufridero porque realmente no es más ni siquiera es concebible esa alternativa porque pues el ser por su propia naturaleza de ser se desea a sí mismo el ser es necesario en sí mismo y entonces pues ese ser siempre va a querer reconocerse es su tendencia el explorarse no el estar desparramado eso sería eso sería el equivalente a la muerte y la muerte no existe el no ser no existe entonces esa tendencia no existe pero pero bueno este como el cambio está implicado en esa en esa búsqueda entonces está a dónde voy a dónde voy ahí está el tiempo también entonces el siguiente movimiento sería dejar de validarlo dejar de validar el tiempo y cuando dejas de validar el tiempo inmediatamente te colocas en la totalidad porque ya no estás validando las partes ya no estás validando una historia que te lleva a pensarte incompleto y no estás validando que algo que hiciste te mata te mata en parte porque porque supuestamente va en contra de los este principios del ser que es la vida entonces si una persona piensa que por supuestamente matar a un perro necesita ser castigada porque está tentando contra la vida que la vida es sí mismo pues entonces estaría validando la muerte y estaría validando esa parte entonces ese recuerdo lo estaría distrayendo del objetivo real entonces como vamos repletos de recuerdos y recuerdos que no existen realmente los estamos inventando aquí pues entonces no nos permitimos ver la totalidad que es y como el ser mismo es atemporal entonces ahí es ahí es en la temporalidad el no validar tiempo resulta en el reconocimiento real del ser el reconocimiento de la totalidad no el reconocimiento de la parte como te decía para ser parte ocupas tiempo a fuerzas y y bueno ok te sirvo la palabra porque hablo mucho gracias Lalito parece comentar dos cosas con lo que acabas de decir la primera precisamente eso dejar de validar el tiempo si darle porque finalmente hay que ver que el tiempo es parte de este proceso pero también de dejar de validarlo en el sentido de que todas estas experiencias que manejabas y comentabas que son parte de vamos a poner así entre comillas pasado que luego a veces por esas mismas acciones se crean o se piensa estar atados a ellos porque son de alguna manera algunas malas entre comillas acciones que se hicieron entonces finalmente eso es eso es lo que se tendría que dejar de validar y hay algo que también comentaste muy cierto es estar en el presente en el aquí y en el ahora es eso finalmente este es lo que realmente estaríamos viendo y validando estar presentes aquí y ahora en este momento en todos donde estemos lo que estemos haciendo y realizando porque ese es el instante en el que se está generando en el momento todo lo demás no hay pasado no hay futuro todo es en ese momento como los maestros nos han comentado es todo es de acuerdo a donde están y donde ponen su atención está su realidad y es eso dejas de validar el tiempo dejas de validar tus recuerdos dejas de validar todo ello y vienes aquí en tiempo y espacio aquí en este momento como estamos platicando y es esto y seguramente estaremos en otras pláticas o comentando otras cosas y ese sería nuestro presente aquí y ahora y algo otro de los temas que comentaste es a ver en este momento estamos como parte de ello de estar validando una parte porque somos estamos haciendo esta parte como parte del todo y vamos a ir haciéndolo de alguna manera llevando esta secuencia para podernos integrar a toda la parte de la unidad ahora nosotros somos parte de la unidad si somos la unidad entonces vamos y tenemos que ir de alguna manera aprovechando el momento que estamos aquí es ir recordando las cosas que ya desde que estábamos en unidad conocemos precisamente es eso lo que venimos de alguna manera aquí a recordar quienes somos a recordar de donde venimos y también recordar quienes somos desde el yo soy de que todo lo que de alguna manera busca uno afuera no es necesario buscar afuera todo está dentro el padre nos ha dicho tienen todo todo lo tienen adentro de cada uno y precisamente en este mismo tema a través del mismo tiempo en este juego de separación lo que nos han dicho es tú tienes que hacer ciertas reglas y comportarte de una u otra manera y todo termina con la muerte y precisamente eso la parte de la humanidad nos ha estado o las mismas doctrinas nos han dicho que hay que portarse bien que hay los pecados y lo que te ponen como castigo es la muerte y no ir al cielo por decirlo así entonces pero sabemos con toda la información que las cátedras es que precisamente no hay muerte pero también hay un tema que el juego de separación nos está de alguna manera tratando de que no despertemos de que no tengamos ese deseo para poder reconocernos quienes somos entonces continúa un poquito con lo lo que traías ahí a preparar porque creo que traes otro tema más tienes el micrófono apagado ya lo vi ya lo vi sí este primero primero decir eso es verdad no hay muerte pero cada vez que tú pasas el tiempo o piensas en el pasado o piensas y piensas como yo todo entiendo pensar y pensar eso es validar la muerte porque estás validando la inexistencia estás validando algo más allá de lo que no se puede entonces pues bueno ese es el primer movimiento que hace la gente o sea hablamos de que no existe la muerte pero al mismo tiempo la validamos y y ese es el problema que ciertamente no vamos a morir pero nos va nos podría parecer como si sí fuéramos a morir si validamos ese comportamiento y entonces vamos a caer en el olvido nuevamente y en otras vidas nuevamente y eso porque dejamos el deseo de la vida en segundo plano si tú no deseas la vida entonces deseas la muerte eso sí es sencillo y para desear la vida entonces hay que hay que ser con todas las fuerzas pues hacer lo que nace del corazón y cuando tú le metes duda este pasa algo bien bien increíble bien curioso este la vez pasada la vez pasada lo estaba viendo y es que le dije un comentario a una chava pero salió con algo de duda y la chava me contestó también con algo de duda y luego me puse iba en el carro y dije ¿qué fue lo que pasó? y lo intencioné y quiero ver qué pasó y fue muy evidente como era un rayo de luz una intención y en el momento en el que entró la duda haz de cuenta que se partió en tres no se partió pero hice tres cosas diferentes para decir algo que que sentía una sola cosa entonces pareció que se partió en tres era la apariencia que estaba partida en tres pero era más bien como un desfase una inarmonía entonces haz de cuenta pongamos que aquí está la onda y cuando entra la duda como dejas de estar en armonía parece como si se dividiera no se divide parece como si se dividiera pero las consecuencias son evidentes vivimos en un mundo de objetos que parecen estar fuera de nosotros y es a causa de ese mismo fenómeno de la duda de decir lo que sentimos de la duda de la consecuencia y la duda de la consecuencia nuevamente viene a raíz del tiempo porque si no validamos el tiempo ¿por qué chihuahuas tendríamos miedo de decir lo que sentimos? tenemos miedo porque validamos una historia que nos dice ah bueno es que una vez cuando tenía tres años que me pegaron entonces si lo digo ¿será que habrá otra consecuencia? entonces ya estás valiendo pasado y futuro pero esa historia no pasó esa historia la creas ahorita esa historia la estás inventando ahorita entonces eso nos habla de nuestro poder creador de la realidad o nuestro poder para cambiar así de sencillo porque si tú en este momento así como estás inventando esa historia te lo juro por mí que la estás inventando te inventas otra o no te inventas nada eres libre entonces de hacer lo que quieres y si además dejas de validar la separación te das cuenta de que esas consecuencias son imaginarias o sea si esas personas se responden de una manera agresiva supuestamente es imaginario porque tú tú te vas a reír porque no hay consecuencias este es parte también de lo que sale en un libro a veces hago referencias a este libro pero en el libro de de Carlos Castañeda en donde Don Juan los mandan con un capataz y pues nada más Don Juan está tacado de la risa porque pues sabe que que no es en serio que no es en serio pero pues es chistoso ver cuando la gente se lo toma en serio que no es tan chistoso cuando se te lo tomas en serio pero que tú no te lo tomes en serio no no te exime de la verdad simplemente pues estás hundiéndote en en cosas que no son reales y te pierdes así en divagaciones este y bueno hay aquí algo importante también a notar y es como otro principio importante a notar otra vez lo digo este y es que el universo no 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 es infinito en cuanto a extensión y no va a perdurar esta es una demostración de un pensador que se llama Avicenna y pone hace cuenta esta gráfica y dice si tú quisieras ir de punto A punto B este en un movimiento rectilíneo y asumes que punto A punto B es infinito nunca llegarías aquí la demostración que usan para esto es que si tú partes aquí una línea infinita entre A y B y dejas las secciones de AB y CB entonces dejas de AB a CB entonces aquí dice o sea si haces la ecuación resultaría como estás asumiendo que es infinito que A y B es del mismo tamaño que CB y la parte no puede ser igual al todo porque eso es una como se dice es una falla de razonamiento eso no puede ser por lo tanto así de ese sentido no puede ser la otra opción sería que CB fuera menor que AB sí que lo tengo contado por eso lo estoy viendo para abajo que CB fuera menor a AB nuevamente un infinito no puede ser menor a otro infinito dentro de las realidades del infinito no puede haber infinitos menos de otros infinitos entonces pues es contrario a la hipótesis y igualmente si lo partes a la mitad entonces estás diciendo que pues es finita de un lado que parte de un lado entonces ahí estás estableciendo también un no infinito entonces por lo menos tenemos que un movimiento infinito del universo no existe entonces las ilusiones y esas cosas no pueden ser reales porque no son infinitas van a terminar tienen un fin el único movimiento del que se habla que es posible entonces al ser el universo un espacio delimitado es el movimiento circular esto nos habla de muchas cosas sobre la mecánica del universo nos da una pista muy grande porque sabemos que las cosas no se van a mover cualquier cosa que sea que vaya en un sentido de lo real no va a tener un movimiento lineal así natural eso no se puede y como es antinatural pues los casos antinaturales tienden a ser destruidas rápido entonces esto no puede ser que en algún punto tendría que regresarse puesto que no es infinito esto sí puede ser y de hecho así sucede vemos como las espirales que forman de las sustancias de los objetos moverse como en espiral y las cosas se mueven así en el universo y que de hecho es parte de lo que viene de está puesto desde el espíritu porque pues recordamos que en un círculo es la forma pues bidimensional que más se aproxima a la idea de lo perfecto porque todas esas partes son equidistantes al centro entonces nuevamente ahí está puesto pues otro principio de que el universo no es real y que no debemos dejarnos guiar por las apariencias y mucho menos por el tiempo que fundamenta a las apariencias porque las apariencias solo tienen sentido a partir de que el tiempo tiene un lugar en nuestra atención en nuestras mentes sino que sería no sería nada haz de cuenta que dices no aquí soy simplemente y pues por eso todo nos lleva todo toda la raíz de nuestros problemas casi casi que nos regresa al tiempo por eso fue que pues el título del tema y bueno ya nada más para decir una cosita más es esta parte de que el ser no tiene potencia porque ya ya es todo lo que puede ser y que ya de hecho ya lo dije y también está desprovista de causa porque es la causa última a partir de donde viene todo y es inmóvil en el sentido no dentro de su sentido infinito porque su sentido infinito lo puede todo pero es inmóvil en cuanto a que está en paz está en armonía entonces lo único que nos lleva a nosotros al movimiento equivocado dentro del reconocimiento del sueño es el deseo que no es el deseo divino es el deseo del alma el deseo de la personalidad el deseo que no es el deseo de resolvernos ese deseo si nos lleva un movimiento que nos aparte de la totalidad entonces sería un movimiento que pasa de lo perfecto de lo circular o una reducción y en esa reducción entonces ahora sí como nuestro si fuera total no hay movimiento porque pues ya todo es absoluto ahí está contenido todo entonces no tiene sentido el movimiento pero cuando está reducido entonces ahí sí el movimiento parece ser algo porque va pasando de partes donde el ser no quiere ser visto a otras en donde ok ahora sí lo veo pero dejo de ver otras tantas entonces ahí sí tiene pues un fundamento el movimiento si algo que comentabas es me hiciste recordar mucho al maestro Albert Einstein y la parte de la física ¿no? o sea en el tiempo que está aquí en el mundo en este juego de separación de la física la física que es normal que es si tú ves ahí la parte del tiempo que es medido a través de distancia velocidad que podemos manejar para recorrer alguna distancia y eso es algo de la física pero cuando te basas a la física cuántica todo cambia el tiempo se vuelve relativo y es el tiempo es de acuerdo a cada uno de los vamos a poner de las cosas en el universo cada quien tiene su propio tiempo entonces no es un tiempo regido el mismo tiempo que se tiene regido aquí para el planeta no es el mismo que se tiene en el universo recordemos un poquito lo que comentaba el maestro Albert Einstein es la teoría de la relatividad es decir que en el espacio el tiempo cambia y no hay tiempo por eso ahí el tema de que a veces por ejemplo experimentos que se han hecho por parte de los mismos astronautas que cuando van viajando en el espacio para unos para nosotros a lo mejor pasan mucho tiempo pero para ellos es relativamente muy poco y eso lo ves en el sentido de cómo envejece el mismo cuerpo el mismo cuerpo humano estando fuera de la órbita de la tierra o estando sin que se ejerza la gravedad de la tierra entonces cómo cambia entonces hay allí una de las definiciones importantes de por qué el tiempo es relativo no es absoluto entonces funciona ello y algo que comentabas es que todo en el universo gira y va cambiando está en constante movimiento y parte de ello ese es el círculo cómo se va moviendo la misma vía láctea cómo se va moviéndose los universos se van moviendo en círculos y ese es parte del movimiento y el del pues de mis dos multiuniversos ahora yo quería comentar algo de lo que leí algo en el curso de milagros me gustaría comentar un parrafito del curso de milagros si me permites dice en el curso de milagros es evidente que la percepción que el espíritu santo tiene del tiempo es exactamente la opuesta a la del ego la razón de ello es igualmente clara pues la percepción que ambos tienen del propósito del tiempo es diametralmente opuesta para el espíritu santo el propósito del tiempo es que finalmente se haga innecesario el tiempo el espíritu santo considera que la función del tiempo es temporal al estar únicamente al servicio de su función docente que por definición es temporal hace hincapié por lo tanto en el único aspecto del tiempo que se puede extender hasta el infinito ya que el ahora es lo que más se aproxima en la eternidad en este mundo en la realidad del ahora sin pasado ni futuro en donde se puede empezar a apreciar lo que es la eternidad pues solo el ahora está aquí y solo el ahora ofrece las oportunidades de los encuentros santos en los que se puede encontrar la salvación es algo así como lo que nos dice el curso de milagros en relación al tiempo está chido también ahorita me vino a la mente ahorita que decías lo de pues la física que realmente la física a gran escala es la que es la física relativista la verdad que así no sé de la mecánica cuántica pero la física de las de las esferas de los planetas o la física de nuestra escala es la que responde a las leyes relativistas y me recuerda también una canción una que dice gira dios gira el mundo giro yo sí entonces también está por ejemplo las danzas de los derviches que se ponen a girar y a girar y a girar y dan vueltas y vueltas y vueltas y entonces pues entran en sintonía con esta parte por ejemplo supongo yo que es entrar en sintonía pero eso lo hace entrar en éxtasis ese movimiento te permite entrar en éxtasis y por lo tanto esto ya es una es una suposición mía a partir de lo que de lo que yo he experimentado haciendo eso pero pues entonces dejas de proyectar todo hacia el exterior y empiezas a ver pues un poco más las cosas como como pues lo que son como energía ¿sabes? y pues bueno ahí resulta en una aproximación porque ya te mueves pues resuenas con ese movimiento universal que realmente el chiste no es bueno si es moverse con las leyes universales pero es también ir más allá de lo universal sino ir con las leyes divinas con el espíritu que muchas veces también es romper las leyes del juego de este atrapamiento entonces es más bien moverse en un en un fluir simplemente el corazón sabe a dónde va la mente no la mente está perdida pero el corazón sí sabe a dónde va y cuando el corazón pues hace este movimiento también simplemente se vuelve armonía se vuelve una canción y ya las cosas se van andando hasta que te dejas caer como ya sabemos te hace el salto al vacío entonces ya ni ahora sí que ni la muerte te detiene porque tiene que reconocer lo real y te sueltas de todo de tus cuerpos de tu alma y te confundes otra vez en la idea real sí quiero comentar algo por ejemplo eso que acabas de decir es me quisiera comentar lo siguiente fíjate que lo lo bueno de ello es que nos han comentado los grandes maestros es es algo un cambio de pensamiento cambio de pensamiento esto es por donde se empieza se refuerza con el deseo teniendo el deseo tienes la fuerza y la voluntad para poder continuar con ello el maestro Crayon decía precisamente que qué es lo que requeríamos que era fuerza deseo para qué para qué pues se puedan dar las cosas ahora esto nos va a llevar a un movimiento de conciencia un movimiento de conciencia donde te puedes al estar ya en conciencia tu ser superior y el alma se encuentran alineados y si se encuentran alineados las cosas ya se facilitan porque ahí tenemos almas medias rejegas y este luego de repente aunque tu ser superior siempre te dice oye si puedes y eso pero cuando el alma está en no está en concordancia pues cada quien está por su lado entonces parte de ello es también yo creo que una de las cosas bonitas es en los tiempos que de meditación que tengamos es llamar a nuestra presencia nuestra alma y al nuestro ser superior para que de alguna manera se unan y se fusionen y con ello intencionar para que se den las cosas en alto propósito esto es lo importante el deseo y la intención de que las cosas fluyan por esto y si ya conocemos lo que se nos han estado comentando pues yo creo que lo mejor es seguir la guía cuál es la manera hay algo que aprendí esta semana que decían si hay algo que te quiere y te parece una duda de hacer las cosas desde la parte espiritual no lo dudes hazlo porque hacerlo con el simple hecho de hacerlo te reconoces y seguramente cosas buenas habrán y te llegarán tenlo por seguro cuando no lo haces te quedas con esa frustración de haberlo querido hacer y no lo hiciste y entonces mejor hacerlo te queda una linda experiencia ¿no? sí oye dime ahorita ahorita estaba haciendo garabatos me acordé de una idea viene adelante por ejemplo hablando de ese movimiento pues espiral me viene a la mente pensando también en la gravedad y en los campos magnéticos pues bueno sabemos que tú sabes te dedicas yo creo que eres ingeniero o tienes al menos no sé te pregunto ah soy soy este licenciado en administración de empresas ah bueno es que como la vez te sabías algunas cosas es que soy todo bueno ah bueno sabrás cuando tú pones pues un imán o un cuerpo magnético dentro de una bobina y lo mueves pues genera induce un campo magnético sí en una bobina pues espiral entonces ¿qué pasa si tú fijas su tensión? que se mueve espiralmente porque ahí está el tiempo se mueve en espiral en espiral en espiral en espiral entonces no estarás ahí también pues induciendo como ese campo magnético dentro de del espacio y entonces ese magnetismo que es a su vez como una fuerza gravitatoria te atrae entonces no será eso también lo que nos sucede a nosotros que nos quedamos encajados en una sola percepción porque ponemos tanta atención ahí que la atracción es tan fuerte hacia esa misma idea entonces si fuera así que la verdad es una idea que pues yo mezclo con algunas otras cosas de la física de la que no estoy muy seguro pero sí sí tiene un efecto así o sea sí hemos visto que por lo menos el efecto gravitatorio tiene pues ese efecto en nosotros pero si así fuera ese principio ya sabemos lo del movimiento espiral entonces no será que pues realmente la comprensión de las cosas se vuelve más sencillo porque salir de aquí es equivalente a romper con la fuerza magnética que nos encaja pues en la percepción así tal cual como la vemos y y nos da como otro tipo de esperanza porque es la esperanza de que no vamos a luchar contra esa fuerza sino que le restamos le restamos esa intensidad y la volvemos a otro lado y la hacemos crecer pero en otro lado en algo en algo real ponemos la atención en lo divino ya es algo que nos han dicho también que así funciona pero de cierta manera a mí como que me inspira verlo de una forma un poco más matemática porque como que me ajusta mejor a los no no los modelos pero sí me ajusta mejor a la comprensión de lo que yo veo puesto dentro del universo no sé por qué es así pero así me resulta de repente será también una tendencia de mi alma a querer ver las cosas reconocerlas en imágenes a veces no sé no sé no sé ya ya esto fue muy disperso pero yo creo que yo lo que te diría es que todas las circunstancias que se tienen en cualquier planeta y en cualquier cuerpo celeste sí influye la gravedad pero son circunstanciales todos estos temas porque la fuerza de gravedad que tenemos aquí no es la misma que se tiene en Venus no es la misma que tienes en la Luna no es lo mismo nada todo cambia entonces son circunstancias en las que el mismo juego está tratando de este hacer que funcione sí pero el tema aquí es precisamente eso bajo ese enfoque el mismo juego te tiene nos tiene atrapados en el sentido de esto funciona así y esto son las reglas y esta es la realidad y esto es lo que te quiere vender siempre ¿vale? entonces aquí es donde entra el cambio de pensamiento que yo te decía a ver si esto es lo que tú me quieres mostrar siempre ¿sí? y lo que los maestros nos han dicho ¿y por qué no lo piensas de otra manera distinta? o sea cambia de pensamiento a ver esto que me dices no funciona exactamente en el universo ¿no? entonces ¿por qué hay otra manera de ver las cosas? y ahí es donde rompes paradigmas entonces yo soy o sea sí entiendo lo que comentas en el sentido que todo todas las fuerzas pero precisamente por eso hay que romper paradigmas y ese es el tema rompiendo el paradigma a ver tú preguntabas ¿qué soy yo? fíjate que veo y escucho muchas cosas y de alguna manera leo y lo que alcanzo a percibir tratando de primero de ver si lo que hemos aprendido aquí con los maestros es ¿lleva sintonía? ¿sí juega? ¿sí embona? ¿sí cuerda con lo que traemos? y si no digo esto no porque finalmente sabemos que el ego de alguna manera lo que ha hecho es tratar de mantenernos con cierta información en cierto momento y que no despiertes y veas más allá entonces si cambias el punto de separación perdón si cambias el pensamiento ¿qué es lo que haces? no válidas y entonces las cosas se vuelven mucho más fáciles de hacer de verlas porque no todo se puede solucionar con la lógica y el razonamiento sí entonces cuando quitas lo que decían los maestros es ¿qué quieres? ¿tener la razón o ser feliz? ¿está fácil? puedes tener la razón y empezar a buscarle el por qué sí por qué no por qué aquello y todas las teorías y hipótesis que gustes eso de verdad no te vas a bueno te van a faltar vidas para poder concluir todos porque de verdad es muy primero te atrapa y una cosa te lleva a la otra digo los científicos conocen mejor esto yo de alguna manera lo que algo es un poquito en la parte del trabajo es abstraerme un poquito es decir te sales un poquito del problema y lo que lees y ves una visión ya de todo el bosque no del árbol no a pie de árbol no con todo el bosque ahí inmerso no lo ves desde arriba y dices ah tienes una visión mucho más panorámica de las cosas y puedes tener una visión totalmente diferente así lo veo yo entonces he estado tratando de si finalmente llegas a un punto de comparación de decir oye esto dice aquí esto dice acá y hay cosas donde tengo yo dudas y por ejemplo con los maestros ya les preguntamos oye es esto y te dicen y ya te dicen no es por acá entonces valida o de alguna manera te da una idea de qué hacia dónde vas moviéndote así es como más o menos lo veo entiendo tu gran intención y tú eres tienes un alma muy movida y está bien está excelente porque finalmente es eso porque eso es lo que te va a dar de alguna manera primero la visión y conocer y de alguna manera reconocerás en algún punto que las cosas son de otra manera o confirmas lo que tú estás pensando y ahí es precisamente donde entra el libre albedrío Sí, sí, sí tienes razón pero bueno nada más ya mejor como tú dices pues conviene no indagarlo ya se sabrá de otra manera no racionalmente pero o quizás sí racionalmente y lo leo pero no no pronunciarle la importancia o no tomarlos en serio Puedes tomarlo en serio pero el tema es no le des más ¿cómo se llama? no lo valides más allá de lo que no tiene Así nada más leer porque eso nos da finalmente el estar leyendo varios libros nos está dando un poquito bagaje cultural finalmente para que puedas entender cómo funciona finalmente pues de alguna manera las circunstancias del mismo universo Que también bueno aparte tiene otro propósito que nos ayuda a desarrollar la atención la lectura entonces eso sí también es muy importante porque pues en el desarrollo de la atención está un gran poder porque pues podemos definir entonces nuestras circunstancias porque ya sabemos dirigirnos entonces si tienes bueno mejor iba a decir es un arma de doble filo la verdad mejor ahorita no sé ahorita estoy distraído si conviene saber pero al mismo tiempo conviene pues como tú dices no me gusta simplemente simplemente la idea es todo lo que leamos veámoslo por dónde va porque finalmente es información ahora hay mucha información por ejemplo yo soy seguidor de Alejandro Jodorowsky has leído Psicomagia que ahorita dice que está en pena no qué cosa tiene ahí un tema ahí personal entonces pero finalmente a lo que ves es no todo lo que te diga es no no claro que no entonces tienes que buscarle como que sí o no a mí me fascina su 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 lo que en algún momento también comentó acerca de Pachita que estuvo con ella no estuvo padre o sea si hay mucha historia pero pues hay que entenderla ¿no? desde ese punto de vista y extraerlo ahí y decir está bien todo es válido también de Castañeda también los libros también de él están interesantes sobre todo los relatos se van tratando de como de dar la historia me parece extraordinario pero también hay que ir como que de alguna manera viendo que sí que no o donde donde sí la información me parece congruente o no ¿no? Sí creo que ya recuerdo más bien más bien con lo que más naturalmente no tenemos que indagar nada porque ya lo estamos haciendo exacto cuando empiezas a indagarlo racionalmente entonces tratas de descubrir cómo debes de actuar y te empeñas en tratar de actuar como sabes que tienes que actuar pero tienes tantas cosas en las que tienes que actuar porque estás tratando de controlarlo todo que nunca actúas como debes de actuar entonces cuando lo sueltas todo actúas naturalmente como debes de actuar pero no conoces el método más allá hasta que te cuestiones el método pero mientras estés sintiendo y fluyendo simplemente esa es tu única certeza que sabes lo que sientes que es cierto pero luego es que yo siempre tengo una idea que le doy quizás demasiada importancia pero es que cuando la descubrí me trajo mucha luz y le llamé el círculo del sabio y ya le he dicho esta es como la tercera vez pero es que de repente caigo de un lado a otro del círculo del sabio y bueno mira la voy a dibujar rápido más o menos la doy como de esta forma y entonces yo siento que cuando más crees que sabes es lo que es cuando menos sabes las cosas porque tienes un chorro de información pero ponerla en práctica es imposible porque la información no se siente se puede ver afuera de ti pero no no la puedes hacer tuya y entonces cuando menos crees que cuando menos cuando crees más de las cosas no cuando menos sabes pero cuando menos te agarras de las cosas más sabes porque todo es cierto para ti porque las sabes no las no las tienes fuera de ti eres tú las cosas y las sabes es como la carta un poco como la carta del loco del tarot y la otra no sé cómo cuál será pero yo lo resumo más fácil a lo mejor en algunas cosas que es lo que veo es a ver lo que te resuena en tu corazón ¿te suena? sí ahí está ¿listo? así lo veo así porque nos han dicho los maestros que no lo pienses tanto porque es vacía tu mente llena tu corazón sí algo así algo así de que una vez con mi primo con el que está hablando hoy y él me estaba diciendo que pues tenía muchos pedos y yo le dije ¿cómo sabes? bueno pero me dijo lo mismo yo le pregunté ¿cómo vas a ver qué tengo que hacer? ¿cómo sé cuál es mi camino? y me dijo pues solamente haz lo que amas haz lo que resuene contigo y ese va a ser tu camino porque lo que resuena contigo te hace crecer y lo que no resuena contigo de cierta manera te destruye te consume te quita energía entonces sí es verdad esa era la pero no pero está muy bien la verdad es que está muy bien Lalito muchas gracias de verdad el compartir la manera de pensar y ver creo que vamos esto por eso decían los maestros compartan porque finalmente a eso sale la luz ¿no? y nadie se salva solo o sea tenemos que ayudarnos entre todos y también es bueno también recordarle a nuestros queridos hermanos que pues también es parte de eso la parte espiritual no es algo este que se tenga que decir oye es muy muy este fácil llevarlo no tiene algunos procesos que hay que hacerlo pero hay que tenerlo y tenerlo desde el corazón aceptarlo y lo demás dejar que se fluya como tú lo comentas que fluya y sin sin más que eso que fluir y también ser alegres o sea la felicidad dejarlo ser dejar al ser que sea feliz si mona si muchísimas gracias Lalo de verdad me pareció bastante bastante emocionante esto fue un tema muy bonito oye ya nos pasamos hasta del tiempo amigo ah pero una 18 justamente es lo que pronosticaba no sé por qué dice pero bueno ya está pues nos vemos la otra semana si antes que nada quisiéramos agradecer a nuestros queridos hermanitos que nos vayan a ver les mandamos un fuerte abrazo un cordial saludo y una gran felicitación por el 16 de septiembre día de la independencia que tengan un bonito fin de semana largo y nos vemos en las próximas transmisiones y en la cátedra del día de mañana también y el día domingo para el curso de el curso taller de dones muchísimas gracias chao